buen día amigos hoy te voy a enseñar cómo cambiarle el nombre a una macro primero vamos a hacer una macro nos vamos a desarrollador grabar macro me voy a poner un nombre cualquiera y lo que quiero que esta macro me ponga por ejemplo ahi esta, detengo la grabación de la macro muy bien le doy insertar una forma para ejecutar la macro vamos a asignar macro y aquí está aceptar, probemos si es que funciona, voy a eliminarlo ok, ahi esta, funciona perfectamente el problema ahora esta, le habia puesto la macro este nombre, quiero cambiar el nombre si ese es el objetivo de este tutorial asi que nos vamos clic derecho asignar macro, aqui esta la macro modificar nos lleva al visual basic y aqui en esta parte cambiamos el nombre de nuestra macro macro 2017 es importante poner el nombre de las macro sin espacios y el de acá si deseas tambien lo pones macro 2017 aqui esta todo lo que realice el trabajo le damos en guardar ahora si borramos le damos clic y van a ver que no funciona porque le hemos cambiado el nombre le damos clic derecho asignar macro y aqui esta macro 2017 hemos cambiado el nombre funciona correcto, gracias gracias hi gracias me